jugando macho estás jugando a minecraft ya sabes jugar a minecraft vas a prender la tnt va a explotar va a explotar estás flotando subele para que se escuche explotó lava y lava voy a salvar a todo el mundo juego? no, quema juego? mucho juego? mucho juego? voy a usar la tntra